En este mes patriótico, la Escuela Superior de Formación Artística, Esfajuliaca, presenta El primer festival de danzas Costa, Sierra y Selva, en homenaje al Perú Este 27 de julio, en el Teatro Municipal, desde las 3 de la tarde Todo el colorido y belleza de nuestras danzas En el primer festival de danzas Costa, Sierra y Selva, en homenaje al Perú